¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Para la gente en Colombia, la gente en Estados Unidos, la gente en Europa, Dios me los bendiga. Gracias por esperar esta crónica en su canal, Las Crónicas de Juancho. Vamos a hablar acerca de la victoria del Deportivo Cali 2x1 ante el equipo independiente Santa Fe. Siempre ganar será importante. Hoy por hoy, el clasificado es el Deportivo Cali. Tiene el Cali que revalidar este triunfo en el estadio El Campín, donde Santa Fe será local. Lo que sí veo yo muy positivo hoy es que el equipo anímicamente muestra una mejoría grandísima. Jugadores que veo están comprometidos. Muchachos que veo están demostrando por qué están en el Deportivo Cali. Lo de ese pelado Córdoba me pareció muy bueno en el segundo tiempo. Lo de Jean Paul Arce, que tanto que lo han pedido. Juancho, ¿pero qué pasa con ese muchacho? ¿Qué pasa con Jean Paul? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Lo del Chino Sandoval, lo voy a decir. No es grato de mi agrado el Chino Sandoval. Pero ha marcado un gol con el Deportivo Cali. Y poco a poco, así se va ganando la confianza de los hinchas. Y así se va ganando la confianza de Juancho. Bien por el Chino Sandoval, que le vi cosas interesantes el día de ayer. Bueno, vamos a entrar a analizar este compromiso. Pero antes de esto, quiero yo ponderar lo que fue la formación titular del Deportivo Cali. Lo que fue el equipo que paró el profesor Jaime de la Pava. Empecemos por el arquero Johan Wallis. Calificación de seis puntos. Tuvo culpa para mí en el primer gol de Independiente Santa Fe. Fue todito de él. Ese rebote no lo puede dar un arquero. Y más, cuando hoy por hoy, su titularidad está en duda. Calificación de seis puntos. Aldair Gutiérrez. Por su sector, llegó el gol. Pero también hay que decir que por su sector, llegó el gol del empate. Gracias a un saque de banda, que es una de las cosas que mejor hace. Calificación de seis puntos. Jefferson Díaz. Cumple. Calificación de siete puntos. Germán Mera. Ese es el líder que quiero ver en Deportivo Cali. Calificación de ocho puntos. Montaño. Para mí, rendidor. Calificación de seis punto ocho. Fabri Castro. Por momentos, se pierde un poco. No hizo mal partido tampoco. Calificación de seis punto cuatro. Kevin Salazar. Rendidorcito. Calificación de siete puntos. Andrés Arroyo. Tiene que ser más, más ese arroyo que vimos en Pereira, que el arroyo que vimos el día de hoy. Calificación de seis punto dos. Adrián Parra. Corrió. Luchó. Se le vieron las ganas. No le quedó una clara. Calificación de seis punto cinco. Dubas Mina. Gratamente sorprendido, porque tiene cosas muy interesantes. Calificación de siete punto uno. El paraguayo. Le faltó solo el gol. A ese muchacho le faltó solo el gol. Pero qué bien anda el paraguayo. Calificación de siete punto siete. Los cambios en Deportivo Cali. Yampolarse. Calificación de siete punto cinco. Entró y le cambió la cara al partido. Chino Sandoval. Marcó el gol de la victoria. Y eso sí que pesa, porque fue resistido. Y señoras y señores, pues con ese gol comienza a echarse a Juancho. Y a la hinchada del Deportivo Cali en el bolsillo. Córdoba. Crack. Ese pelado tiene cosas de crack. Calificación de siete punto ocho. Bueno amigos, este fue el equipo que paró hoy el profesor Jaime de la Pava. Entremos en el contexto del partido. Este Deportivo Cali es un equipo que necesita todo el apoyo. Y señoras y señores, el hinche está apoyando. Usted no se alcanza a imaginar lo que sentí yo cuando el Deportivo Cali empata el compromiso, que era justísimo. Sentí yo una alegría interna hasta se me aguaron un poquito los ojos y cuando el hincha del Deportivo Cali comenzó a cantar, vamos dale verde. Usted no se puede imaginar la cantidad de emociones que yo sentí. Un Deportivo Cali que guerrió, un Deportivo Cali que batalló, un Deportivo Cali que luchó. Y ese es el Deportivo Cali que la gente quiere ver. Cuando el Deportivo Cali sale, propone, uno ve que el equipo corre, uno ve que el equipo lo está intentando. Mire, puede ir hasta a perder. Y uno dice, bueno, hoy tuvieron actitud, hoy se les vio ganas, hoy fueron a buscar la cosa, de pronto no les salió. Pero cuando esto sucede, por lo general, los resultados son positivos. Y eso fue lo que pasó con el Deportivo Cali. Ya en el partido, vi un equipo que en la primera parte salió enchufadito, salió con ganas, salió a proponer, salió a querer agredir al conjunto de Independiente Santa Fe. El equipo Deportivo Cali tuvo oportunidades en los primeros minutos con el paraguayo Ramírez. Luego se encontró con un arquero que tiene unas características espectaculares, como lo es el arquero Antonio Silva, que de no ser por él, de pronto la cosa hubiera sido diferente. También hay que decir que Wallens, en la primera parte, salva al Deportivo Cali en dos oportunidades. Ya del minuto 25 para allá, se pone un partido parejo en la mitad del campo y en lo que fue el compromiso. Ya en el segundo tiempo llegan los goles. En el minuto 51, Manjarres pone el primero para Independiente Santa Fe, por un descuido del Deportivo Cali, una pelota que pierde a rollo, por el costado de Aldair Gutiérrez. Tempo en un centro que no iba con peligro, inclusive, si el arquero Wallens no hubiera tocado la pelota, creo yo que Montaño hubiera despejado este balón, pero lastimosamente Wallens termina dejando una pelota servida para que Manjarres la empuje y el equipo Independiente Santa Fe se ponga ganador a la altura del minuto 51. Luego el Deportivo Cali reacciona ya en el final, un Deportivo Cali que remató el partido de la misma manera que lo arrancó, picantico, con chispita, queriendo la cosa. El técnico Jaime de la Pava también hace cambios, a la cancha el chino Sandoval se la juega, a la cancha ese pelado Córdoba, a la cancha llampolarse y le cambia también el panorama. Inyecta como una nueva energía este Deportivo Cali y en un saque de banda, con las manos de Aldair que parecen un tiro de esquina, señoras y señores, Germán Mera hace un gol de cabeza, un espectacular gol de cabeza porque fue bonito y todo, y pone el compromiso uno por uno y comienza la gente. Vamos, dale, verde. Y eso, mejor dicho, la emoción, la energía del equipo se conecta. Usted no se alcanza a imaginar. Y fue tanto lo que se empujó que en los últimos minutos una pelota que no quería entrar termina un jugador de Independiente Santa Fe queriendo despejar el balón y deja la pelota servida para el chino Sandoval. Y el chino marca, señoras y señores, y se quería caer el estadio de Palma Seca. Y la alegría que me dio, usted no se alcanza a imaginar la sonrisa que me sacó. Fue una sonrisa grande la que me sacó el Deportivo Cali ayer. ¿Por qué? Porque vio un equipo que quiso ir por el marcador. Vio un equipo que batalló. Vio un equipo que luchó. Un equipo que dijo, aquí estamos y vamos a luchar. Y este Deportivo Cali, hay que decir, es el segundo partido consecutivo que gana. Eso siempre va a ser positivo. Este Deportivo Cali, hoy por hoy, la serie está a favor. Sí, que tiene que convalidar lo que hizo el día de ayer en el estadio El Campín. Pero yo estoy convencido que este Deportivo Cali, este semestre, está para grandes cosas. Ojalá pueda el Deportivo Cali concatenar su vida y que continúe este rendimiento para poder que en la liga podamos estar donde siempre hemos estado, peleando finales. Querido amigo, contento por el Deportivo Cali, garra, berraquera, huevos, le han metido a la cosa. Y el hincha del Deportivo Cali está contento, sobre todo, por la actitud del equipo. Háganme usted saber en los comentarios qué piensa acerca de este marcador, qué piensa acerca usted de este Deportivo Cali, que ganó su compromiso 2x1. Dios me lo bendiga. ¡Hasta la próxima!